Hola, ¿qué tal? Bienvenidos un día más. Aquí estamos, etapa 8 del Giro d'Italia. Gavice Mare Saltara. Joder, cómo pronuncio, es espectacular. 55,2 kilómetros. Una crono bastante bonita. A ver qué somos capaces de hacer. Yo con no hacer un ridículo espantoso me conformo. Pero es que es verdad que... Bueno, ya lo sabéis. Mira, Dani Moneno va cogiendo forma el tío, eh. Me alegro, me alegro. Joder, pero Cobo siga ahí en muy buena, macho. Pabila, Cobo. Joder, tío, macho. Dani Moneno va a ser nuestra gran maza. Está recuperando ahí forma. Lo que pasa es que está crono. Bueno, si no perdemos 5 minutos ya podemos estar contentos porque 55 kilómetros con 64 de crono. Es un espectáculo, vamos a ver. A ver, John, con sus 72 y se defiende un poquillo. El tío siga ahí en forma a tope. Venga, a ver si hay suerte. Bueno, pues allá vamos. Aquí va a salir el último en la clasificación. El primero en esta etapa, el tío. Me acuerdo que en la Vuelta al País Vasco dije Onati y Onati era donde era la etapa. Anda, que vaya tela yo también. Mírale, aquí está el tío, Jogeland. Joder. Pero ¿por qué sale con cero? Ah, qué susto me había dado. Joder, este tío va el último en la clasificación. No creo, ¿no? Sí, sí, míralo. El 190. Buah, este se habrá estrellado o algo porque si no... Joder, con palmeritas y todo por aquí. Qué guay. Que no cuesta, ¿eh? Fuh. Madre mía, a ver qué hacemos esta crono. Miedo, me da miedo, me da. Ya, pues allá vamos con nuestro primer Hombre, a mechurruca. A mechurruca voy a probar a manejarle yo. Y con el goy le voy a dar a que lo maneje la máquina. Porque así voy a ir viendo si hago el ridículo a lo bestia. Los corredores van a tener que soportar rampas por encima del 10% de desnivel. Pues entonces, pues mira, cojo y dejo que lo maneje la máquina y por lo menos, pues... No hacemos el ridículo. El ridículo es patoso, porque es que... No tengo ni idea, ¿eh? La he estado viendo con los primeros participantes y es que es larguísima. Está llena, 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 llena de repechos. Llena. No sé de verdad si voy a ser capaz de manejar esto bien, pero bueno. Encima que como llevamos a casi todos los corredores, más o menos, por... Clasificados igual... Tampoco voy a poder manejar... Bueno, más o menos, ¿eh? Tampoco eso, pero... Ya se me complica la cosa, ya sabéis que... Se me junta 3 o 4 corredores y me vuelvo loco. Es bonita la crono, ¿eh? El recorrido en sí es bonito, bonito. Ojalá tuviera alguno fuerte en crono. ¿Cómo vas, tío? Debería forzar un poquito más, ¿no? Que se está bajando mucho la verde. Y muy poco la azul. Es que es difícil, ¿eh? Para mí, por lo menos, es el que es jodido. ¿Ha hecho como algo que baje el azul? Es que esto es muchísimo, ¿no? Se me va a reventar el pobre hombre. Ya verás, qué espectáculo. Hay dos puntos intermedios antes de la meta. Uno está aquí justo antes del último repichito. Será para medir lo que tarda en ese último repichito, digo yo. Qué bonito ese mayor, ¿eh? Qué bonito ese mayor. Es que yo no sé de verdad. Es que no entiendo bien cómo funciona esto. No sé cómo funciona, pero no sé manejarlo mucho. Me da a mí que voy a hacer un fracasazo, pero bien en esta etapa. Aquí pierdo todas las opciones de giro. Además, es que los que llevo tampoco son buenos para crono. ¿Qué quieres que haga? Así que no tengo otros. Es que este le está bajando la barrita verde un montón y el azul no le baja nada. A ver, a ver, ya verás tú. Es que miedo me da el tiempo que va a hacer este hombre. Pobrecillo. A ver, a Goy le voy a dejar que le lleve la máquina a uno. Ya lo he dicho antes. Me ha hecho a quién ya, ¿no? Más aquí así. Nuevo mejor tiempo intermedio. Ah, bueno, no me jodas que he hecho el mejor tiempo intermedio. O sea que le he metido una fundida de flipar. Este no llega. Mira, venga, baja muchísimo. Madre mía, pobrecillo. Este no llega. No llega, ¿eh? A ver, te va a tener que ir a recogerle el Sakura de kilómetros. Venga, pues le pongo a 50, ¿no? Es que si Churruca ha hecho el mejor tiempo intermedio es que le he metido un fundido de... Pobrecillo, macho. O sea, le tengo que bajar muchísimo el nivel. Bueno, bueno, pero por lo menos ahí vamos aprendiendo algo. Nada, nada. Este tiene que ir a 55 como mucho, yo creo. Si es que mira lo que le queda al pobrecillo. ¿Qué le queda? 26 kilómetros. Madre mía, si le queda media etapa. Le queda media crono y no tiene nada de vida ya. Es que me parece mucho 50 horas y todo. Fíjate lo que le queda, pobre, hombre. Venga, ahí va, el Goyne Martínez. Había dicho que le iba a dejar que lo maneje la máquina, pero no, voy a seguir probando. Tengo que aprender. Y Castroviejo, Castroviejo... Este sí que era nuestra opción en la crono. Y no tengo ni idea de cómo se maneja porque, mira... A Churruca le metí una fundida que no vea, es que ha llegado el primero, el primer punto intermedio. Y al tío, al pobre, le queda un montón. Lo voy a poner así. Lo voy a poner a 55 los dos. No sé qué tal, pero... El otro he ido hasta 60. Voy a ver, a ver, a ver, no tanto, no, tío. A Castroviejo sí le voy a poner a 58, a ver qué tal. O a 60. Bueno, si luego veo que va muy cortito, pues le subo. Pero no puedo hacer la que he hecho con este hombre. Mira, le queda 13 kilómetros y está ya el pobre... Que lleva 50, no sé ni cuánto tiempo ya. Te ha hecho mejor tiempo, ¿eh? En el primer punto intermedio. Y yo creo que no se lo va a levantar nadie. Así que... Le metí una fundida al pobre... A ver... Bueno, 6 segunditos tampoco, que... Y queda todo lo fuerte. Pero, madre mía, pobrecillo. O lo mismo este hombre está aquí haciendo la correa de su vida, vamos. Ya sería la hostia y la estoy cagando con los otros. Así que no le queda nada de vida al pobrecillo. Mejor que vaya así a 55. Esto a 58. Vamos a ver, meñad. Tú que eres mejor en montaña... A ti te voy a poner a 60 en este trámite y luego... Un poquito menos, ¿no? Y ahí va Cobo también. Bueno, bueno, esto ya se nos mueve todo. Bueno, yo la pruebo. Que sea lo que Dios quiera. Yo pruebo y... ¿Qué ocurre? Lo que tal que ocurre. Joder, todo del tirón, tío. Mala suerte. Qué poco tiene Dani Moneno en las cronos, ¿eh? Y el último, John. Bueno, por lo menos para John... A lo mejor ya hemos aprendido algo. A lo mejor. Sí. A ver, a ver. Esta gente... ¿Por dónde vas tú, tío? Bueno, ahí vas. No vas mal, no vas mal. Castro viejo... Castro viejo ha salido detrás tú ya, ¿no? Sí. Joder, macho Castro viejo, pues ya deberías de estar cerquita, tío. Que le sacas un buen cacho a este en crono. No estás ni cerca. Vamos Cobito. Vamos Cobito. Hinchados tiene mejor que Cobo en crono. Esa de al revés. A ver, a ver qué ganas de pasar por el primer punto intermedio. A ver lo que estoy haciendo. Bueno... Ah, mira, mira, churruca. Si se me había olvidado ya el pobre hombre. Mírale. ¡Po! Sí. Pobrecito. Me ha llegado un buen trabazo ya sin vida. Perdóname, tío. Lo siento muchísimo. El tío está cumpliendo siempre ahí en todas las etapas. Y voy yo y lo destroza el pobre hombre. Fíjate, a cinco minutos. Ah, no, no, no. Perdona. Sí, sí. A cinco minutos. Y en el primer punto intermedio también a cinco minutos. Ah, no, no. Ese es el segundo puntito. Es medio joven, eh. Ay, mía. No me entero de nada. No puede ser, chico. ¿Qué pasa por ahí un avión o qué? A este le tengo que subir un poco, ¿no? Que se le está gastando la barra verde mar. Y están igualaditos. Venga. Lo voy. Te veo fuerte, eh, tío. A ver, ¿qué tal, vai, chavales? Vamos, Dani. Vamos. Vean ti que está cerquita de salir. Ah, no, no. Todavía van por el 20. Ah, no. Espera que me pasa mucho. Ulissi en 16. Bueno, eso está bien. A ver, esta gente. Bueno, churro que a cinco minutos, eh. Tampoco está tan mal, que es una crono muy, muy larga. Lo que pasa es que le destrozaba al pobre hombre. Qué lástima. A 55 es poco, eh. Y 60 yo no sé si va a ser mucho, pero bueno. A ver, a ver. Vamos, ánimo, chavales. Ah, pero espérate, si estos ya han pasado. Me voy, ¿qué tal? Bueno, 1'48, pero reservando fuerza, por lo menos. Castroviejo, 32 segundos. No está mala. Mira, mira, ya le tiene ahí. Claro, eso es lo que quiero. Jonathan, macho, qué espabile es. Venga, a ver, hincha usted, qué tiempo hace. Vamos, muñat. Oh, primero. A lo mejor me estoy pasando también con estos, ¿no? Lo que pasa es que un día tiene algo más de nivel. Pero, joder, lo mismo es mucho, ¿no? 60. Si lo bajo a 58. Es que el pobre va bien, me está. Te voy a bajar, tío, sí. Pero es que veo que no vas a llegar al final. Y a vosotros dos también, porque claro, si este está destrozado. Y si no, pues luego aprieto. Es que luego queda otra subidita por ahí. Mira de qué poco le queda a este tití de 18. Es que está mejor Egoi Martínez que él, ¿eh? No, aprieto un poco. ¿Qué es lo que te pasa, tío? Jonathan, porque bajas tanto la vida. Si estabas bien de forma, ¿no? Es que te has quedado ahí y ya me lo coges, ¿eh? Mira cómo hace la rotonda. A ver, esto es una piedra de toque. Estos dos han estado casi todo el rato a 58. Y este casi todo el rato a 60. Le queda un montón. Estos dos les he bajado antes a 58. 60 mucho también. Hace un buen tiempo ahí en el primer punto intermedio, pero claro, mira, los todos. 20, 23. Bueno, está bien para Nani. Está bastante bien. Pero claro, es que los estoy fundiendo y van a llegar al final a 10 minutos. 58 mejor, sí. Mira, Egoi, cómo se defiende, ¿eh? De Castro viejo. Y es que le queda más vida, Egoi, que a este. Y no sé, ¿cuánto quieres que te ponga, tío? Venga, hace sentido. 8 kilómetros. Tienes que aguantar, ¿eh? Yo no te tengo que aguantar, tío. Vamos, vamos. Ahí va, John. La maglia rosa. Vamos. Chaval. Ya has cumplido. Pero bueno. Vamos a intentar que no se guste así yo. A 58. Sí, venga. Y además este está bien de forma. 58, venga, vamos. Vamos, John. Confiamos en ti, chaval. Woodwinds ya está el segundo. Ah, no, tercero. Durán. Shih Tzu. Joder, es que tiene a medio Sky el tío este, míralo. Dentro de los 10 primeros. Joder, chaval. Pero From estaba y... A lo mejor abandonó o algo, porque yo lo he visto cuando... En una de las primeras etapas. Pero bueno. No tengo ni idea, la verdad. Mira, esto ha llegado fundillitos. Pero bueno, este es que le he puesto mucho tiempo a 60, yo creo. La que tengo que bajar es que al final no va a llegar. Es que he quedado en la última cuestecita esta rompedora, ¿no? Dos kilómetros de pura dureza. Diez kilómetrillos. Te voy a bajar a 57. Es que me tengo lo peor. Mira, pues otros dos igual. Claro, es que estos en el llano me sufren que no, ¿eh? John, por lo menos tiene más llano. Mira, este de Jonathan, pobre. Estos dos están destrozaditos. Buah, buah, buah. Bueno, bueno, a ver, a ver qué tiempo hace. Dos minutos 20. Que para hoy no está nada mal. Al final, 1,50. Bueno, no está mal. A ver, ¿quién ha hecho el mejor tiempo ahí de momento? Cameron Mayer. No tengo ni idea de quién es. Mira Castroviejo, segundo, ¿no? Qué grande, Jonathan. Bueno, bueno, bastante bien, ¿eh? O sea, que no está mal, no está mal eso. Entonces, no lo estamos haciendo tan mal, chavales. Vamos. Yo creo que no. A lo mejor con estos sí, ¿no? Les he metido una fundida demasiado pronto. Hay que bajarte a 55 a ti también. Te queda poquito, pero te queda. Y tú también, Dani. A ver si puedes llegar un poquito mejor ahí al final, tío. Ahí, Zaguirre, es que le confiamos a ella. Que fuerte. Es que mira, llega sin nada de vida, tío. Llega sin nada de vida el último repecho. Fíjate que no anda. Corre, pero no avanza. Castroviejo, segundo, el tío, ¿eh? Vaya, Kronos ha marcado. Lo malo que vienen los fuertes ahora. Pero bueno, oye, no está nada mal. Bueno, no sé si no está nada mal. La verdad es que tampoco sé que el Cameron Mayer este que tal va. Fíjate cómo... Y mira, Dani. Joder, tío. Dani sé que peor llega de los tres, ¿eh? A ver, a ver qué tal tu bicha. Bueno, bueno, 41 segundos. No está mal, no está mal. Vamos a perder un montonazo de tiempo, pero bueno, para la forma que tienen y dadas las circunstancias, no está mal. A ver, juego. Un minuto y medio. Bueno. Este es el que más va a perder, yo creo, porque es que el tío está fundidísimo. Pero es que, claro, era normal. Si es que es el peor que tengo en Kronos, creo. Vamos, Dani. Ese último esfuerzo, chaval. Ah, mira, mira, Chris Froome se ha hecho segundo. Mira, le dice, sí que sigue por aquí, jodido. Ah, pues sí, Froome ha hecho segundo. Joder, no lo he hecho tan mal. Un minuto y 55, Javi Moreno. O sea, Dani Moreno, perdón. Siempre me equivoco, tío. Me ha dejado marcado Javi Moreno con esa vuelta al País Vasco que hizo el tío. Venga, John, ¿qué tiempo has hecho? A ver, cuéntanos. Un minuto y cero cuatro. Uf. El 23. ¿Quién ha hecho mejor tiempo ahí? Bueno, claro, es que ahora ya vienen los gorditos estos. Bueno, Wiggins. Ah, pero bueno. Si es que a un minuto y cero cuatro. A un dos cero cuatro. Y Wiggins es para estar contentos, la verdad. Que John hace lo que puede, chaval. Aunque este tiene 72. Me van a meter un tiempazo grande Wiggins y Nibali. No sé si es Nibali o Nibali. Bueno, yo depende de la situación lo digo de una manera u otra y me quedo tan pancho. No sé si es así, ya lo sabéis. Bueno, yo lo intento, ¿sabes? Si alguien me dice cómo se dice, yo lo digo bien, si no tengo ningún problema. Vamos, vamos, John. John. Vamos para abajo, para arribita. Venga. Mira, ¿qué tal vas de forma, tío? Totalmente me estás fundiendo, ¿no? Os ánimo, chaval. Mira, te voy a dar rápido hasta el repetido. Mira, aquí estamos. Cinco kilómetrillos. Vamos, es el último esfuerzo. Yadaguirre. Vamos, chaval. Mira, Wiggins, ¿eh? Que le ha metido todo el pasado, Taurani y todo. Joder, cómo viene el tío. Cataldo, Shih Tzu. Shih Tzu. Wiggins. Ay, coño, digo, joder, ¿dónde está? Mira, pues el repechito se lo acerca otra vez, ¿eh? No coja rebufado, que no vale. Buah, va a ser un tiempazo espectacular, ¿eh? Yo no quiero decir nada, pero vamos. Vale. Buah, ya, es 41 segundos a TJ. Joder, tío, ni un minuto a dejar. Buah. Mira, yo ya tengo a todos estos... Bueno, pero dos minutos y medio. Dani Moreno, 3,53. Es que no podemos hacer otra cosa. Así que tiene 64 en crono. 3,31. Hinchado, usted es el que ha hecho... Ha salvado los papeles, el chaval. ¿El que más? Vincenzo, ¿qué? A Vincenzo se lo ha hecho larga, ¿eh? Al final, un minuto 13. Y John, pues el pobre aquí va a perder la maglia. Pero oye, dando la cara, como siempre, claro que sí. Grande Izaguirre, grande chaval. Has hecho todo lo que has podido. Bien orgullosos que estamos de ti. Sí, señor. Sí, señor. Mirad, 2,29, oye. Ha dado la cara. Ha hecho quinto... Eh, decimoquinto, ¿eh? Señor. Decimoquinto, Izaguirre, ¿eh? Ha dado la cara al tío. Claro que sí. Bien orgullosos que estamos de ti. Es que menuda bestia el amigo Wiggins. Joder, qué mamón. Vaya, pero nos ha marcado. Mirad, qué pena, ¿eh? Mirad, Izaguirre es esto. Oye, que es que sigue planta a tocar al chaval. Qué pena. Bueno, bastantes días lo hemos llevado, la verdad. Ahora está en nuestro objetivo. A ver, 28 puntos con Samuel. Buah, imposible, pero bueno. Por disfrutar. Mira, moradito. Ahí sigue el tío. Joder. Cómo vive. Ah, qué pena. Este mamonazo nos ha quitado el joven. Un minutito. Bueno, bueno. Y es que ahí es que, madre mía, amor. Ya lo habéis visto. Así que tiene a medio equipo otro 10 primero. Uy, qué mamones. Bueno, pues hasta aquí la etapa 8. Al final, mira, yo aquí el decimoquinto. Castro viejo 18. Hinchado hostia el 20. Cogó el 30. Bueno, Cogó ha perdido un poquito más de lo que esperábamos. Y Dani Moreno es que llega así más corto, ¿sabes? Porque si no, un poquito podía haber rascado. Mira, ha hecho el mismo tiempo que hoy. Hoy es que ha hecho bastante buena crono para él, ¿eh? Pero no, no. Hemos salvado la cara. Tampoco podíamos hacer mucho más. Esto es lo bonito, ¿no? Supongo que sea difícil. Si está todo chupado, no tiene ninguna gracia. Aunque esperemos que llegue algún día que tengamos más fácil, la verdad. veces no hayано. Se quiera o fin. Ya". Ya".